Llegó el invierno, las plantas han perdido sus hojas, algunas han detenido su crecimiento. Hay mucho que hacer en la huerta, hay mucho que hacer para podar otro tipo de planta. ¿Qué hacer con el césped? ¿A qué altura cortarlo? ¿Cómo manejar el césped cuando está amarillo? ¿Cuáles son los consejos que te puedo dar para que tus plantas y tu jardín pasen un buen invierno? Bueno, acá te dejo los videos que van a explicar césped, la huerta, la poda y todo lo que tienes que hacer en tu invierno. ¡Gracias!